En medio de tantas rosas Y azucenas La pequeña novia Es una flor más Vestida de blanco Pálida y serena Con su paso lento Camina al altar Los sirios Refulgen y el coro En la iglesia Destejan el hecho Que va a acontecer Mientras yo sonrío Al verla contenta Y digo es la vida ¿Qué le voy a hacer? Allá Junto al altar La espera mi amigo Mi querido amigo Mi amigo del alma Yo debo fingir Que estoy alegre En homenaje a él Cuanto la amé Dios mío Y qué hermosa Está esta noche Qué hermosa Y yo lo consagro Marido y mujer En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Señor yo te pido Que nunca se sepa Que mordí mis labios Para no gritar Que mi alma Está en sombras Que llore en silencio Que nunca en la vida La podré olvidar Los sirios Refulgen Y el coro Pesteja Ya los novios Dejan El altar Mayor La gente A su paso Le da Vino Caricias Si es tan cerca Mío Dios Ayúdame Hermano No me decís nada Oh perdón Es que estoy tan emocionado Yo Yo te deseo Toda la dicha Que hubieras deseado Para mí Y además No sé ¿Y para mí? Para vos Lo mejor Mi vida Y un deseo La promesa De que el primer hijo Llevará mi nombre En recuerdo Del amor que les tengo Y además Porque yo los presenté ¿De acuerdo? De acuerdo Un abrazo Un abrazo hermano Adiós Mis amigos Queridos del alma Que sean felices Yo le ruego a Dios Que toda la dicha Que me fue negada La Virgen María Se la dé a los dos Adiós Adiós Queridos del alma Que toda la dicha Que me fue negada La Virgen María Se la dé a los dos A nosotros Que te de a los dos Por favor ¡Es vero! Gracias por ver el video.